Bueno, para las personas que vieron que estoy vendiendo el apartamento, aquí les dejo un video donde de pronto se pueden dar cuenta más o menos como el apartamento. Una noción, escúchenme bien, este apartamento está ubicado en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta, en el país Colombia. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que van a mirar este video que están en otras partes del mundo, llamémoslo así, otras partes del país. Entonces, está ubicado dentro de un conjunto residencial de apartamentos, es un lugar muy bonito, muy tranquilo aquí en la ciudad de Villavicencio. Vuelvo y les digo, les brinda cámaras de seguridad, piscina y demás. Bueno, ya hablamos del conjunto, también les digo que está cerca del centro de la ciudad, tiene fácil acceso de verdad al transporte público, a los supermercados, a todo. Este apartamento, así como ustedes lo ven, tiene 71 metros cuadrados. ¿Qué tiene o cómo está distribuido? Tiene tres habitaciones en total, dos baños, dos balcones, la sala comedor, la cocina, tiene el área de ropas, tiene parqueadero cubierto, tiene depósito. Observen, por ejemplo, este baño, bien organizadito, con buenos acabados, los pisos son en porcelanato, las habitaciones tienen sus buenos clóset, la habitación principal tiene baño privado, tiene, bueno, el apartamento tiene buenos acabados. Este apartamento lo estoy ofreciendo en 210 millones de pesos. Esto es en pesos colombianos, para las personas que estén en el exterior o que quieran saber el precio en dólares, aquí en Colombia el dólar en este momento ronda los 4.700, 4.800, entonces ahí sacan la cuenta. Tiene dos escrituras este apartamento, el del apartamento como tal y el del parqueadero, acuérdense que el parqueadero es cubierto. ¿Qué más les puedo decir de ese apartamento? Que les puedo recibir en parte de pago únicamente, escúchese bien, únicamente un lote que no valga más de 40 millones de pesos que esté ubicado en la ciudad de Yopalca, Sanare. Entonces ahí está la propuesta de venta del apartamento. Quiero contarles algo muy interesante, este apartamento se ubica en un quinto piso, aquí el estrato es 3, aquí se pagan en la administración 229 mil pesos. También les quiero decir que este apartamento se caracteriza por tener una buena iluminación, una buena ventilación natural y también una bonita vista a la ciudad. Realmente es una excelente ubicación. Quien está interesado en este apartamento, le dejo a continuación mi número, me llama, me contacta y miramos qué hacemos.